Es una preciosura de mujer cuando caminas Ay, 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 hasta parece una protagonista de telenovela Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Ella misma es la que tiene la cintura un puri puri Que se mueve más que un puri puri Ella es inmortal y en la disco no tiene rival Así que aquí no hay más que hablar con ese bailoteo No me importa si ella es feo o bonita Yo quiero hacerle la primera cita Se la hecha cualquierita No me importa si ella es aurorita Esa es mi chica Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Quiero ver a todo con la mano arriba Este pa' ver como la mutechita se motiva Se activa y te derriba Toda la cintura de abajo hasta arriba Así que háblame bajito y no me cambie el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Esa mamacita es un ciclón Así que háblame bajito y no me cambie el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Esa mamacita es un ciclón Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Como se viste de Armani, de Víctora, así que le gustó Cuando ella escucha mi canción Baila merengue, bachato, reggaeton Y también te baila un danzón Es una preciosura de mujer cuando camina Ay, 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 ya Hasta parece una protagonista de telenovela Ay, 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 ya ¿Qué fue? Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Bueno, con Juli on the beat Y Pumba el de la Oswa Dedicado para mi chica caramelo Tú sabes Gracias por ver el video Gracias.